¿Qué es Pandora Paper? que han estado retrasando las reformas necesarias para poner fin al abuso del secreto corporativo han quedado sin excusas después de las revelaciones de los últimos días. Pandora Paper, este proyecto que ha sido gestionado por un grupo de periodistas investigadores de todo el mundo nos parece y valoramos la importancia que tiene el periodismo de investigación y que en Honduras hay que fortalecerlo. Según estos informes, documentos secretos muestran entonces que funcionarios de alto nivel, oligarcas, multimillonarios han movido sus riquezas a paraísos fiscales internacionales mientras ocultan sus identidades. Es urgente entonces y es el planteamiento que nosotros estamos planteando que haya un nuevo estándar global sobre la transparencia corporativa y nosotros desde hace algún tiempo venimos hablando de una ley de beneficiarios finales. Creo que es importante que en Honduras demos ese paso para saber quiénes son los beneficiarios finales que están dentro de las empresas y que al final y muchas veces se ocultan detrás de estas fachadas como lo que hemos visto y lo que se ha revelado en los últimos días. Así es que un llamado que hacemos es para que Honduras se ponga a la vanguardia y que puedan los políticos no buscar mecanismos para mantenerse en la opacidad. Al contrario, que demos pasos importantes para que pueda haber transparencia y se puedan proteger los bienes públicos. Bueno, este es un fenómeno. Lo que demuestra es cómo la corrupción sigue creciendo, cómo en el mundo se plantean opciones para que haya opacidad. Y claro, países como los nuestros, aunque no se revela en gran número los participantes en esto, sin duda alguna son estrategias que las usan para ocultar capitales que al final no pagan impuestos, que no rinden cuenta y que el pueblo en general no lo conoce. Sin duda alguna, por eso insistimos, nosotros creemos que tenemos que ponernos a la vanguardia. Una cosa puede ser un tema, puede ser la ley de colaboración eficaz, pero otra cosa puede ser, por ejemplo, las declaraciones juradas públicas, que nosotros hemos venido hablando ya por muchos años para saber los bienes, pero también ahora estamos hablando de los beneficiarios finales de las empresas. Esos son tres temas, por lo menos en legislación, que sería importante y que si los políticos lo hacen y el Congreso lo hacen, nos vamos a dar cuenta que el discurso no solamente es transparencia, porque hay muchos que hablan de transparencia, lamentablemente la transparencia se volvió un tema populista en este momento, sino más bien acciones concretas que muestren y evidencien que sí quieren combatir la corrupción de raíz. Bueno, hay varias cosas, mire, el tema de los offshore, el problema es la falta de regulación y esto es una acción y ustedes la pueden ver, se ha venido usando, el problema es que no la declaran, el problema es la opacidad, no el mecanismo como tal, sino la opacidad que existe alrededor de eso y por eso nuestro planteamiento es que eso debe de regular. El tema aquí es que se rinda cuenta, que se sepa y que todo sea transparencia y que no se busquen esos paraísos para ocultar la riqueza más la vida. O sea, si un empresario lo hace y eso lo hacen, pero si lo declara no hay problema, el problema aquí es que el mecanismo lo que provoca es justamente esa opacidad. Gracias por ver el video.